Música Amigas y amigos, muy buenas noches a todos, vengo super emocionada, super emocionada Nada mas a decirles quien se ganó las toallas que les puse en el video de ayer Recuerden que les dije que les voy a empezar a poner cositas gratis, cositas super rebajadas Así para la que diga yo, primero se las lleva en los comentarios o en el Whatsapp Porque ya se que muchas de ustedes no tienen Whatsapp Así que me tenían con los nervios de punta, ay noche, en cuanto les puse el video estaba esperando a ver quien era la primera Y mis amigas, la ganadora fue María Guadalupe Ella es una amiguita que al parecer ya hizo una compra conmigo porque cuando me mandó el audio por Whatsapp Ya me pude regresar para atrás y mire que ella era Así que mis amigas, vean lo que se ganó Se ganó dos toallas Lacoste Como ya les había dicho, ya saben que estas están super largas Estas están preciosas, me encantan los colores, la combinación de colores Se miran super limpios, como pueden ver a mi me encanta lo grisecito Por eso es que las paredes están grises Bueno, en gris azulito, algo así Pero vean la belleza de toallas Dos de ellas Así que aquí están tus toallitas María Para cuando estés lista para hacer tu siguiente compra Te las incluyo ahí Me dio tanta risa que ella nada más mandó el audio y dijo No sé cómo ganarme las toallas, no sé cómo ganarme las toallas O algo así, algo así me dijo De que quería ganarse las toallas Pero no sabía cómo Y le dije, pues ya te las ganaste Y me da risa que dice Ay, voy a decirle a toda mi familia que me acabo de ganar algo Me dio tanta risa, le digo a mi esposo Qué diversión aquí con ustedes Así que María, aquí están tus toallitas Para cuando estés lista, ok Así que, mis amigas, sigan mirando los videos Estén atentos Quiero empezar a jugar jueguitos así con ustedes Porque la verdad me divierto Me divertí anoche con ustedes aquí Y yo sé que ustedes también se van a divertir Bueno, las quiero mucho Besitos a todos A mirar el video, ok Mis amigas y amigos Muy buenas tardes a todos Espero y hayan tenido un hermoso domingo Ya estoy aquí nuevamente Para enseñarles una compra más Vean, este video está medio cuadrapeado Porque lo estoy grabando en sábado Pero la mercancía va a salir hoy Que les estoy poniendo el video Que es para domingo Por eso es que vengo media carrereada Porque la verdad Esta compra la hicimos hoy sábado Y la quiero enviar para mañana Así que vamos trabajando súper rapidito Para poderle sacar la mercancía Y que llegue a su destino lo más pronto posible Ok Es una compra súper divertida Porque son puras bolsas Y yo sé que a ustedes les encantan las bolsas Así que vamos a mirar Vamos a ver que compraron nuestros amiguitos En esta mañana Cuando me fui de compras con ellos Ok Compra de la Ross Acuérdense 100% yo les siempre sugiero Que vayamos a Ross Porque tiene los mejores precios Cuando tenemos mercancía Porque si no tenemos mercancía Pues por eso nos aventuramos A ir a otros lugares Pero mientras haya mercancía La Ross es la número uno Yo En mi experiencia Que he andado viendo En diferentes lugares Siento como que es la que tiene Los mejores precios Aunque si encontramos cosas De repente De muy buen precio En otras tiendas Siento que la Ross Es 100% la mejor Ok No porque trabaje para ellos Sino porque Siento que es la mejor Empecemos Les quiero enseñar primero Algo que yo me agarré Ok Yo se las mostré A ellos Pero cuando miré Que ellos no estuvieron interesados Dije Yo me la llevo Como ven esta Miren que belleza De color Como les digo A mi me encanta Todo lo que está prendido En color Esta es una Tommy Hill figure Vean Que belleza de bolsa Es crossbody Perfecta Para mi Miren aquí Ya les culqué yo A ver si traía dinero De alguien O algo así Miren aquí Tiene Para poner sus tarjetas Que está perfecta Para mi Cuando voy de compras Que traigo puños Y puños de tarjetas Conmigo Para pagar Todo con crédito Y luego Aquí está Esto Y esto También Tiene un cierre Ahí Pero belleza De bolsa ¿Verdad? Esta Yo la agarré Por 19 dólares Empecemos Con la compra De ellos Que yo sé Que el tiempo Es oro Aquí Así que Hay que aprovecharlo Se llevaron Esta Tommy Que ya han mirado Ustedes Montonones De veces Aquí en este canal Por 19 dólares Vean Vean Esta original Estaba en 78 dólares En la tienda Del Tommy Me encanta Que tiene esto aquí Bueno Sigamos Ay Ya menos se me caían las cajas Estoy rodeada de cajas Si no Si pudieran mirar a mi alrededor Verían donde estoy parada Y bolsas aquí atrás Oigan Bolsas de mercancía Que tengo ahí Esta es una Calvin Klein Original Precio de 178 dólares Vean En la Ross No la llevamos Por solo 60 dólares Con sus cadenitas Súper bella Vean Como es aquí Tiene un cierre En esta parte De aquí Vamos a abrirlo Ok Dejen abrir el cierre Para Espérame Ocupo doble mano Vean Aquí tiene un compartimento Para poner cosas Para que nadie le meta la mano Y luego Aquí Pueden poner Lo que no les importa Que le metan la mano Si no les importa Que les agarren algo de ahí Estas son las bolsas Para ponerlo Pero esta es para el dinero Ok Cosas importantes Documentos Importante Está bien diferente ¿Verdad? Se me hizo bonita Ya que llegué aquí a la casa Y la miré Dije Wow Que diferente Que preciosa Vean Así es de al lado Ok Aquí vamos con esta Esta es una Calvin Klein En gris Esta estaba en 198 Precio original Y la compramos En la Ross Por 70 dólares Vean Nada más Esta Tiene un cierre También aquí en el centro Como les digo Para los documentos Y dinero Y luego acá Están Los otros dos compartimentos Bellísima Un color grisecito Precioso 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 Y luego Aquí están Estos tenis Que se llevaron También Tommy Hilfiger Estos creo que ya se los había enseñado Tienen su banderita aquí Ah no Estos no Son plateaditos De la parte de atrás Y estos están Por 26 dólares Vean Nada más Tommy Hilfiger Super bellos Disculpen que me tengo que estar Agarrando la mercancía Ya la tengo en una caja Estos son Tommy Hilfiger También Que ya han mirado aquí Son los de las estrellitas Aquí al lado Y así de atrás Estos también Por 26 dólares Vean Miren Estas se las enseñé En un video Y por fin Que se la lleva Alguien Es una Yes Vean Les dije yo Que era como un costalito En blanco y negro Así es De la parte de adentro Ahora si se las voy a enseñar Bien aquí Porque allá no traía Todas las manos Desocupadas Y luego Con su correa ajustable Por solamente 30 dólares Vean Tiene sus Loguitos Monólogos De Yes Pero está pequeña Del tamaño Casi de mi Cabeza Ok Aquí está Esta Creo que de esta Ya han mirado aquí También varias veces Esta es una Nine West En gris Y está por 16 dólares Muy bonita Es un cierre solamente Enseguida Está esta Yes En color Rosa Palo Preciosa Esta está Por 30 dólares Vean Les enseño De dentro Como es Mucho espacio Para sus tarjetas Aquí Miren Ahí está Y luego Un cierre Aquí En esta Parte Y ahí va La carterita Se me figura Como una carterita Pero al mismo tiempo Es crossbody Se llevaron Una D.K.N.Y Vean Que belleza De bolsa Es esto Miren Nada más Aquí está Díganla Retiro Para que La puedan Apreciar más Brilla mucho Con la luz Como es blanca Con sus cadenas Bellas Esta está Por 40 dólares Preciosa Esto también Es Yes En gris Vean Que linda La bolsa También Se puede Hacer Crossbody O se puede Usar De bracito Esta Trae Su Llave Aquí Colgada Esta Está Por 43 dólares Vean Y Miren Nada más Tiene Un compartimento Aquí Un cierre En el puro Centro Creo Que es Todo Hay Tiene Otro Cierre Aquí Bellísima La bolsa Enseguida Está Esta Esta Es una Nine West Toda Blanca Con Correas Negras Blanco Y Negro Un cierre Nada más Y tiene Lo regular Dentro Vean Dejen Les enseño Tiene Para Unas Tarjetitas Aquí Y Luego Su Cierre Ahí Esta Está Por 16 Dólares Ya No Sé Dónde Ponerlas Son Tantas Aquí Está Otra Exactamente La Misma Cosa Pero En Diferente Color Y El Precio También Es De 16 Dólares Me Gusta Esta Y La Blanca Creo Que Me Iría Más Por Esas Dos Una Mochila Que Ya La Miraron Ayer En Un Video Que Les Puse Esta Está Por 28 Dólares Y Esta Es Una Tommy Hilfiger Esta También Ya La Han Mirado Aquí En El Canal Esta Es De 19 Dólares Crossbody Con Correa Ajustable También Vean Bellísimo Y Ya Les Dije Por Cuánto Verdad 19 Dólares Luego Una Muñequera Que También La Han Mirado Aquí Ya Varias Veces Esta Esta De 17 Dólares Y Es Doble Cierre Tommy Hilfiger Una Blusita Preciosa Que Se Llevaron También Vean Esta Ah No Esta Es Una Camisa Yes Espérenme Un poquito Listo Creo Que Ya Estamos Un Poquito Más Retirados Estaba Muy Cerca De La Cámara Bueno Está Esta Camiseta Yes Vean En Todo Negro Con Cuellito Así Esta Está Por Solamente 16 Dólares Luego Se Llevaron Una Bolsa Tommy Hilfiger Una Toe Súper Grande Vean El Tamaño De Esta Bolsa Y Vean Los Colores Tan Bellos Que Tiene Es Como Un Café Oscurito No Lo Regular De Una Tommy Hilfiger Esta Está Por 28 Dólares Miren Nada Más Mega Tamaño De Bolsa Aquí Le Puse Una Cosmetiquera Esta Es Una Calvin Klein Vean Con Un Cierre Aquí Ahí Tiene Su Logito Su Nombrecito Esta 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 Por 58 Dólares Precio Original Y Creo Que Esta Era Porque Encontré Una Etiqueta Por Aquí Creo Que Si Esta Es De 15 Dólares 16 Dólares Así Que Les Tendré El Precio Ahí Dentro Para Que No Se Me Olvide Y Luego Más Ahorita Que La Voy A Procesar La Caja Tengo Que Saber Cuanto Cuesta Cada Una De Estas Como Les Digo Cuando Hacen Compras Con Alguien Más Asegúrense Que Les Procesen Todo Que Les Tengan Una Lista De Cosas Porque Vieran Que Ya Me Ha Sacado De Tantos Apuros El Eso Me Salvó Pues Y Luego También El Otro Día Que Se Me Olvido Hacerle Un Video A Una Amiguita Y Pues Ya Ella Quería Video Para Saber Que Cosas Llevaba Y Pues Ni Modo Ya Al Final Le Tuve Que Mandar Las Listas Porque La Verdad Se Me Había Olvidado Hacer El Entre Tantos Videos Creí Que Le Grabe El De Ella Y Mayita Ok Seguimos Adelante Demasiado Chisme Y Pura Plática Y No Hacemos Nada Verdad 17 Dólares Por Esta Vean Belleza De Cartera Y Estaba Original Por 48 Dólares Oigan Yo Siempre Me Quedo Sin Voz Aquí Por Eso Me Traje El Agüita Hoy Porque Dije Lo Esta Tommy Hilfiger Que Ya La Miraron Parece Que En El Video De Ayer Esta Estaba Por 15 Dólares Alguien Me Mandó Pedir Esta Exacta También Para Ella Ella Sabe Quien Es Una Carl Langerfield En Rosadito Vean Que Belleza De Blusa Esta Esta Por Solamente 17 17 Dólares Ya Bien 16 No Se Que Decir Aquí Esta Una Miren Que Belleza En Blanco Bellisima Preciosa 11 Dólares Por Esta Tommy Hilfiger Me Encanta Estando Pisando Las Bolsas Aquí Va Otra Que También La Miraron Ayer Vean Se Llevaron También Las Mismas Casi 20 Dólares Por Esta Michael Kors En Doradito Y Negro Esta Es Calvin Klein También Con El Cuellito Así Vean Esta Esta Por 15 Dólares Y Esta Si Esta Terminaria Con Las Piezas De Ropa Esta Es Otra Tommy Hilfiger Pero De Hombre Camiseta Regular Por 15 Dólares Y Vean Ahí Esta Ok Seguimos Con Más Bolsas Si creían Que ya Hemos Acabado Están Equivocados Hay Más Hay Más De Donde Sacamos Estas Así Que Pagan Sus Citas Que Otra Ves Amigas Me Puse Trabajar Súper Duro Para Bajar La Espera Y Otra Vez Ya Tengo La Semana Que Viene Toda Agendada Y Luego Yo Estoy Trabajando En La Siguiente Semana Ya Se han Agendado Dos Así Que Si Quieren Hacer Sus Citas Agenden Voy A Tener Que Ponerme A Trabajar Otra Vez A Todo Lo Que Doy Para Poder Bajar Esa Espera No Me Gusta Que Estén Esperando Tanto Pero Pues Hay Que Trabajarle Y Trabajarle Duro Una Buena Semana De Tomar Cita Tras Tras Hasta Que Bajemos La Espera Vean Aquí Esta Calvin Klein Esta Tiene Un Compartimiento Aquí Un Cierre Otro Acá Que Precioso Verdad Me Encanta La Combinación De Los Colores Esta Es De 158 Precio Original Y Solamente 50 Dólares En La Correa Ajustable Donde Las Pongo Ya Ya No Hay Espacio Aquí Va Otra Vean Otra Tommy Hill Figure Pero En Cafecita Esta También No La Había Mirado Casi Por Ahí En La Tienda Esta Trae Su Carterita Aquí Que Belleza Miren Y Luego Cuesta Precio Original 118 En La Tommy Y En La Ross Se La Llevan Por 20 Ven Para Acá Precio 29 Dólares Vean Y Esta Ya La Metí Me Dijeron Que No Le Sacara El Relleno A Ninguna De Las Bolsas Así Que De Todas Maneras Les Estoy Metiendo Más Bolsas Dentro De Las Bolsas Para Tratar De Ahorrar Espacio Aquí Esta También Belleza De Bolsa Esta Esta 78 Precio Original Y En Ross Se La Llevan Por 19 Dólares Otra Otra Bolsa Vean Esta Se Siente Pesada Creo Que La Voy A Abrir Quien Tite Aquí Pega Un Regalo Para Nosotras Pongamos Esas Ahí Espérenme Traigo Una Torre Acá Que Estoy Haciendo Una Torre Vean Esta Es Una Tommy Hale Figure Hoy Ando Muy Cómoda Yo La Verdad No Me Daban Ganas De Vestirme Ni Nada De De Nada Más Quiero Una Sudadera Y Es Todo Vean Esta Es Una Tommy Hale Figure Y Les Digo Que Está Pesadita Es Doble Cierre Vamos Esculgarle Que Te Traiga Un Millón De Dólares Ahí Dentro Y No Trae Trae Puro Papel Pero Está Preciosa Pesadita Así Que Está Bien Hecha Vean Esta Está Por 88 En La Tommy Y En La Ross No La Llevamos Por Solo 19 Dólares Pero Miren Que Belleza De Bolsa No Me Encántame Por Eso Es Que Ya Me Estoy Empezando A Hacer Como Ustedes Que También Quiero Todo Lo De Ya Ya Nos Juntamos Demasiado Lo Que Está Pasando Que Todo El Tiempo Andamos Juntas Ya Ya Me Estoy Haciendo Como Ustedes Aquí Está Una De Esta Esta Es De 18 Dólares También Ya La Han Mirado Montones De Veces Que Les He Dicho Que Me Encanta Esta Correa Aquí Van Unas Preciosas Vean Esta Yes Con Un Monederito Aquí En Color Como Cremita Divino El Color 43 Dólares Vean Es Una Bolsa Preciosa Y La Calidad Súper Buena Se Sienten Bien Hechecitas La Misma Bolsa Exacto De 43 Dólares Pero En Un Color Más Cremita Rosita Vean Preciosa Preciosa Uy Ya Son Las Últimas Están Hasta Abajo Vean Esta Es Otra Calvin Klein Pero Esta No Tiene Cadenita Aquí Esta También Tiene Su Cierre En El Centro Por Mero Les Doy A La Cámara Y Sus Dos Compartimentos Regulares Este Está Por 70 Dólares Y Original Estaba En 198 Pero Son Bolsas Súper Súper Pesaditas Súper pesaditas Pues No Tanto Pues Pero Están Pesaditas Y Se Sienten Que Están Bien Bien Hechecitas Aquí Está Otra De Mis Favoritas Creo Que Ya se Las Había Enseñado En Un Un Color Oscuro En Cafecito Los Tonos De Colores Súper Bellos Me Encantan Estas Franjas Cuando Las Traen Ahí Las Tommies Estas De 28 Dólares Con Correa Delgadita De Tela Tiene Tommies Escrito A ver No Esta No Tiene Tommies Escrito Pero De Todas Maneras Bellísima Otra Esta Se les He Enseñado Varios De En Videos Esta Trae Una Carterita ¿Dónde Va La Carterita Metida Aquí Debe De Ir Vean Con Su Carter Ahí Vean Esta Es Les Dije De 10 No Es De 20 Dólares De 20 Dólares Por 78 Precio Original ¿Qué Traigo Pues Con Esta Es Como Está La La Correa No Está Bien Acomodada Es Esto Que Lo Está Deteniendo De Que No Se Acomode Bien Ok Y Casi Ya Una De Que Trae Esto Dentro Una Carterita Vean Esta Miren El Tamaño Vean Nada Más La Belleza Y El Tamaño De Bolsas Creo Que Ya Se Llevaron Una De Estas El Otro Día 188 Precio Original Y Se La Llevan En Arras Por Solo 60 Dólares Bellísima A Ver Dos Artículos Y Son Los Más Pequeñitos Están Hasta Abajo Así Que Ni Modo Aquí Me Voy Me Voy A Aventar El Clavado Listo Aquí Esta La Última Cartera De Mujer Que Se Llevaron Por Solamente 17 Dólares Tommy 48 Precio Original Vean Espacio Tras Espacio Para Sus Tarjetas Y Luego Se Llevaron Esta Tommy He'll Figure En 14 99 Esta Yo La Tenía Aquí En La Casa Y Se Las Pase A Dios Porque La Tienda Vean Nada Más Preciosura Bueno Mis Amigas Aquí Concluye Esta Compra Ya Me Voy Porque La Tengo Que Empacar Ya Ven Que Mañana Es Día De Paquetería Domingo De Paquetería Así Que A Trabajar Se Ha Dicho Ya Nada Más Empaco Esta Cajita Y Creo Que Hago El Papeleo Para Ella Y Creo Que Ya Me Puedo Sentar A Descansar Un Ratito A Disfrutar A Mi Esposo Que Aquí Está En Casa Ahorita Ya Ven Que Es Sábado Y A ver Yo Creo Que Vamos A hacer Una Carnita Asada Y Algo 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 Especial Porque Tenemos Que Disfrutar Esta Vida No Nada Más Es Puro Trabajo Yo Sé Que El Trabajo Paga Lo Que Comemos Pero Hay También Que Disfrutar La Vida Verdad Las Quiero Mucho Gracias Por Haberme Acompañado Ay Disculpen Las Facha Las Quiero Siempre No Se les Olvide Suscribirse No Se les Olvide Dejarme Su Dedito Para Arriba Que Ya Saben Que Eso Me Ayuda Bastante A Y Recuerden Estén Atentos A Los Videos Porque Así Como La Que Se Ganó Las Toallas La Coss Voy A Seguir Poniendo Cositas Así Voy Aventando Estas Van Regaladas Otras Van A ser Por Pieza O Lo Que Sea Pero Cuando Yo Miro Buenos Precios Voy A Poner Cositas Así Y De Estén Atentos A Los Los Quiero Mucho Los Mira Hasta La Próxima Besitos A Todos Que El Eterno Me Los Bendiga A Disfrutar Es Fin De Semana Vámonos De Parranda Adiós No Me Hagan caso